Continuamos en Popular Deportivo, llega el momento de hablar de baloncesto, insisto en una semana histórica para el conjunto de Lucan Murcia que el próximo viernes por la tarde a las 8 y media jugará sus semifinales de la Final Four de la Basketball Champion League frente al AECA de Atenas. Enseguida hablamos de esa cita importante, pero antes también hay que repasar y hay que analizar el último partido de la Liga Endesa, esa derrota frente a Baskonia con polémica incluida. Hemos dicho adiós a Carlos y a Jorge, se suman esta noche. Emilio, muy buenas noches. Buenas noches, hermano. Jornada con polémica y con razón, porque no hay ningún tipo de duda de que es falta, Jana. Falta clarísima, imposible que no se vea o que no se quiera ver. Completo una semana un poco dura después también de la derrota de Juventud y que dejaba el momento a Lucan fuera de play. Luego supongo hablaré un poco más en detalle de esa jugada, pero bueno, semana dura en ACD antes de que llegue el gran baile de la Champions. Y también se suma Luis Hidalgo. Buenas noches, Luis. Muy buenas manos, ¿qué tal? ¿Por qué no le han pitado la falta a Lucan? Es lo que se pregunta a mucha gente. ¿Por qué? Esa es la verdadera pregunta. No es si es falta o no es falta, porque creo que casi todos coincidiremos en que es falta, porque en este caso Matt Janin invade el círculo imaginario del jugador. Aunque no hubiese un golpe, el simple hecho de que el jugador desplace y ponga la mano... Que haya alguna falta, hay más dudas, pero es que en este caso es muy evidente. Mire espada donde mire de esa jugada es falta. Entonces la pregunta de verdad es por qué el árbitro no ha querido pitar. Mi teoría es que habrían decidido que durante esos últimos segundos iban a dejar jugar, porque la falta anterior que muchos aficionados del Vasconia reclaman que hay sobre Vincent Poirier tampoco la han pitado. Entonces pues dirán, dejamos jugar, pero una falta tan evidente, tienes que señalarla sí o sí, porque te estás jugando una victoria tan importante para Vasconia para pelear por el segundo puesto como para Lucan Murcia para pelear por los play-offs. Bueno, pues ahora vemos esas imágenes. Antes repasamos el resto de resultados y la clasificación de la Liga Endesa. Quedan cuatro partidos. Los resultados, Emilio, más o menos, no nos han ido mal, quitando la victoria de Beirostar ante Herbalife. Aunque tampoco es que no venga muy mal, porque bueno, al final tampoco se va a Herbalife muy arriba. No han ido demasiado mal si miramos, por ejemplo, la derrota de Fon Labrada, que es un equipo que va de capa caída, siete derrotas seguidas. Además, la semana que viene ha jugado contra Valencia. Pero la que más daño ha hecho ha sido la victoria de Tenerife, que es quien le quita la octava plaza a Lucan Murcia y con quien hay que recordar que en caso de empate el equipo de Fodis Casicari va a estar por delante por haber aventajado en el básquet de Avelasa a Murcia en los enfrentamientos directos. Bueno, pues el Lucan que está con 16 victorias y 14 derrotas. Hay que recordar, Luis, que tiene un partido más. El que se adelantó del Juventud, que como decía Emilio, también se perdía en el Palacio de los Deportes. Así que lo lógico es que este fin de semana, bueno, pues los resultados o algún equipo más adelante a Lucan. Sí, lo más importante sobre todo es que Estudiantes ya se descuelga casi por totalidad de esa lucha por los play-offs hasta perder contra el Real Madrid. Porque venían en una racha muy ascendente, pero ya tendrían prácticamente que ganar todos los partidos que quedan para poder luchar por una de las plazas. Y luego hace falta ver qué va a pasar con Andorra y con Iberostar, dos equipos que no tienen calendarios para nada fáciles. Andorra tiene que jugar contra Barcelona, Unicaja y Valencia en tres de los últimos cuatro partidos. O sea que podrían ser tres derrotas. Y Iberostar tiene que jugar contra Barcelona, pero luego los otros tres rivales son Estudiantes y Obrador, que ya no se van a estar jugando nada. Y Betis en la última jornada en casa de los sevillanos, que puede estar diciendo adiós a la ligandesa. Bueno, vamos con las imágenes de ese partido frente a Vasconia, que venía de jugar Euroliga frente al Fenerbahce Turco. Terminaba eliminado el conjunto de Pedro Martín y por ahí un poquito se agarraba la gente al cansancio, a la fatiga, para poder ganar en victoria. Al final no se ha podido ganar, vemos las imágenes de ese partido, victoria 87-85 para el conjunto local, marcado, lo digo una vez más, por esa última acción de Clevin Hanna. Sí, un partido muy de lo que está haciendo Lucas Murcia en las últimas jornadas, que parece que le cuesta un poquito más encontrar su ritmo en defensa. Que en ataque tiene dificultades cuando no aparecen jugadores como Hanna, como Soko, incluso como Vítor Benítez, que ha sido el máximo notador del partido, sobre todo con un último cuarto fantástico. Y sufriendo con este jugador, Níquez Senguela, que ha terminado siendo el MVP de la jornada con 41 de valoración y que ha dado un clínico absoluto y que ha demostrado por qué se dice a veces que Obisoko no es un 4, porque le cuesta mucho defender a esta clase de jugadores. 28 puntos, Sancho Senguela con 10 rebotes y otra vez más, Emilio, el Ucán que ha sufrido mucho en esa faceta, en el rebote, 42-32. Sí, además desde el principio del partido hemos visto que parecía una norma clara por el equipo de Ibor Navarro que había que en defensa cambiar siempre a cada bloqueo, aunque se quedara un pequeño con un grande. La mayoría de puntos del conjunto vasconista han llegado desde muy cerca de la canasta y por tanto también han dominado el rebote. Y bueno, la racha victoriosa que tuvo Ucán Murcia hace escasas semanas, uno de los datos que más explicaban esa mejoría era el dominio del rebote, tanto contra Juventud como hoy contra Vasconia. Se ha perdido y han sido derrotas muy duras. Hoy la lástima es que nos estamos acordando mucho de esta última acción y ha habido cosas muy interesantes como esta que hablamos de la defensa y el rebote del Ucán, que no vamos a comentar tanto debido a esa última jugada tan polémica. Por ejemplo, no vamos a comentar tanto algo que estamos viendo ahora, es que Faberani ha tenido minutos y minutos competitivos, no jugando al final del cuarto, sino en un momento en el que quería cambiar y que ha dejado este mate para la ilusión de volver a ver al brasileño jugando por lo menos en minutos importantes o a un nivel aceptable para lo que necesita Luka Murcia. A mí me da mucho la atención, siempre me pasa con Faberani, cómo coge la pelota con una mano, parece que es una pelota de tenis, y la coge con una facilidad, es pasmoso, sería el mejor fichaje de cara a la Final Four y a lo que queda de temporada. Ver si no al 100%, con un 90% me conformo de Faberani. Sí, él va a estar convocado por ser juegos de formación local y hoy ha jugado unos minutos. También ha llegado, después de unos minutos un poco extraños, diría, de Kevin Tumba con esa antideportiva. Ya vimos también contra el Juventud, hizo una antideportiva un poco fea. Hace unas semanas en Sevilla tuvo aquel encontrazo con Sayer Rojas. Se ve que algo pasa con Kevin Tumba, hoy ha querido apostar Ivo Navarro por Faberani y a lo mejor es el mejor match. Aunque se ha enganchado a base de triples, de Benítez y de Hanna. Este es ya dentro del último minuto, esta es la falta que reclaman ellos. Que puede haber de Benítez y luego ya la acción es un poco de flopping. Y es que la acción no deja ningún tipo... Ahí vemos a Glevin y Hanna cómo se echa la mano a la cabeza. Ya se aprecia que es falta, pero en las repeticiones donde se ve clarísimamente como el brazo de Janin va puesto hacia abajo y le golpea directamente. Tú no puedes poner tu cuerpo en una posición en la que evites que el jugador haga un lanzamiento. Entonces el momento en el que al lanzar el brazo del lanzador, dale con tu brazo, es falta. Se ve claramente como desplaza hacia el lado izquierdo y también Janin ahí demasiado poco inteligente porque al mismo tiempo que le desplaza, en el momento en que Glevin y Hanna se levantan, lo más normal habría sido apartar el brazo para intentar que la falta pasara de esa adversidad. Y es que se ve clarísimo, pero además no es una jugada en la que un árbitro pueda decir que no la ve porque está en línea de fondo y tiene muchos jugadores de dos metros así delante que tapan. Es que es una jugada en la que es el último atacante. El partido está delante, es que la ve perfectamente, hubo una razón que no la pite. Todo esto es parte de la clima oficial que hizo el club mediante Alejandro Gómez. Tras el partido en Gran Canaria viene a engordar todo un poquito más el tema de la polémica, de los fallos arbitrales que vuelven a condenar en este caso en Vitoria. Durante o después de esa acción, bueno pues ha vuelto a salir sobre todo en redes sociales el tema del instant replay. Para esto no sirve, extrañamente para esto no sirve. No sirve porque no está contemplado en el código de la CBR arbitrar jugadas, tampoco en el de la Euroliga, pero es que si no tenemos el instant replay para estas cosas, ¿para qué lo queremos? Para el decidir, vamos, hablo desde mi opinión personal. Para mí este tipo de acciones deberían ser rearbitables porque va... Pues si no hace falta que lo vea el árbitro otra vez, si sabe que eso es personal. Bueno. Si por muchas veces que lo vean no la va a pita. Ya, pero si el instant replay no la pitan, entonces lo que puede ser es denunciar el mal uso del instant replay cuando se está viendo clarísimamente qué tal. Porque si es un error de apreciación, como se puede suponer que es el de este caso, pues puede decir, bueno, pues si dos árbitros que están colocados en la misma línea en la que se ha visto el balón no han querido ver o no han visto la falta, vale. Pero si encima la ve repetida, ya evidentemente es de mala fe. No es que no se quiera ver una falta, es que realmente se está haciendo para no pitarla y que gane Vasconi. ¿Algún malintencionado dice...? No, voy a decir que Carlos Cortés es un habitual de... Cuando hay una polémica arbitral es uno de los nombres que más salen... Uno de los fijos, ¿no? Que nunca falla. Sí, y precisamente este año también fue protagonista de un final de partido muy apurado, muy polémico, que se vio claramente también que se equivocó, fue en un juventud oradoiro, que se viralizó una falta que pita y en este caso, precisamente por no pitar, también se ha hecho famoso su indecisión más que decisión arbitral. Decía que algún malintencionado, no sé si con razón o sin razón, dice que aquella toda campaña que hizo Pedro Martínez ya ha tenido su recompensa. Pues sí, también se puede decir. Seguro que de esto no va a subir vídeo. Eso lo tenemos seguro. Es un tuitero muy activo que sacó aquella malintencionada, entre comillas, acción de Sadiel Rojas en la que salta a taponar a Sasu Salim y mete un poco el pie debajo del jugador finlandés. Ahora evidentemente no va a decir nada de que su equipo tiene esta falta. Además, Pedro Martínez también es uno de los clásicos que se queja de muchísimas actuaciones arbitrales, de que nunca está contento con la labor arbitral. Pues en este caso tiene que cerrar la boca y saber que desde que el año pasado ganó la liga con Valencia y Vázquez no le están perjudicando demasiado. Bueno, pues una derrota complicada que duele sobre todo por esa última acción. Seguimos sin entender por qué no han pitado los árbitros esa falta. Hubiesen sido tres tiros libres para Clevin Hannan, que luego los podía haber metido o los podía haber fallado. Pero que es que eran tres tiros libres que te daban la opción de ganar el partido con el reloj a cero. O de empatarlo. O de empatarlo. Bueno, sí. Puede ocurrir las tres cosas. Que el partido se perdiera, se empatara y pasábamos una prórroga o que se ganara. Pero digamos que no ha existido ese derecho a que fuese el propio deporte, el Banco Cesto, quien decidiera qué pasaba en ese partido. Sino, como ya estamos diciendo, que hay una indecisión arbitral. Porque no pita una falta ahí que es tan clara y tan decisiva. Además es una acción de tiro porque podemos admitir que es polémica la jugada en la Precious Central anterior, en este rebote que puede capturar Vincent Poirier, pero que no se hace con él. Pero al final un rebote es una acción en la que siempre hay contacto. Pero un tiro, un tiro además con el jugador ya en el aire, que se ve claramente cómo se desplaza, no es para nada interpretable. Y no es un tiro que haga, digamos, Lima de ocho metros. Es un tiro que hace un tío que viene de meter dos triples en el minuto anterior. O sea, que estamos hablando de que la probabilidad de que acabe anotando ese triple y ganando el partido es alta. Y evidentemente si se pita la falta, pues todos coincidiremos en que dos tiros libres, por lo menos Hanna, que es un jugador muy fiable, iba a meter. No digo que metiese los tres, pero dos seguro que iban a acabar. Sí, pero bueno, habría existido la posibilidad de que, bueno, ya que decimos, pasaban las tres cosas. De que Hanna decidiera. Ganar, perder o empatar, la culpa es nuestra, quiero decir. Al final, oye, si Hanna no mete ninguno, bueno, pues nos tenemos que callar, punto en la boca y el partido se ha perdido. Pero en este caso no se ha ganado, no se ha empatado por indecisión, como dice Emilio, arbitral. ¿Son dos derrotas consecutivas? Juventud y victoria o Vasconia. ¿Es la mejor manera de llegar a la Final Four? Bueno, se puede entender de diferentes maneras. También puede ser un poco un acicate para salir con mucha gana, te quitas esto de encima, con la ilusión de ganar un título europeo, el primer gran título para la historia de Lucan, si dejamos a una parte las Lías Lep. También es una competición diferente, es un ambiente totalmente distinto, una Final Four, que es un formato muy atractivo. Yo creo que no tiene por qué afectar negativamente. Y esta semana va a ser una diferente, una nueva. Y en Atenas ya es otra historia, completamente diferente. La pregunta te la puede hacer al revés. ¿Ha perdido Lucan estos dos partidos? ¿Tiene algo que ver en estas dos derrotas el hecho de que vaya a jugar a la Final Four el fin de semana que viene? Si es Navarro de la plantilla, no creo. No, yo no cuento con ello, pero a mí más que los resultados, lo que me preocupa quizá un poco es, no la imagen, sino los toques que está teniendo Lucan últimamente. Por ejemplo, en el apartado defensivo, estamos viendo que quizá la defensa de Lucan, si antes estaba por encima del 100%, ahora podemos decir que está en un 75%, en un 80%, estamos viendo como de los últimos tres partidos que ha jugado Lucan, las tres grandes estrellas de los rivales han hecho tres partidazos y nos hemos cansado de ver durante toda la temporada como jugadores estelares, como venía Gen Norel aquí y acababa desesperado, como Luka Doncic pasaba totalmente desapercibido en el partido contra Lucan. Y ahora llega Gerinil, te mete 31 puntos, llega Senghelia, te mete 28 y llega la Proyectores, te mete 27. Evidentemente, algo no está funcionando ahora mismo en el organigrama defensivo del equipo. A mí me preocupa más eso que el perder los dos partidos, porque a fin de cuentas la Peña gana 6 de 7, pues no demuestra ser algo diferente a lo que está haciendo ahora mismo el resto de equipos de ACB y Vasconia es un equipo de Euroliga. Se puede entender, tal, pierde los dos partidos, se aplaude y fuera. Pero es que ves como Juventud te hace 92 puntos y como Vasconia, pues Senghelia te hace 41 de valoración con 9-10 en tiros de campo. En el primer cuarto ya 26 puntos en Proyección del Centenar. Cuando se ha ralentizado el ritmo ha sido precisamente en el tercer cuarto, en ese inicio del tercer cuarto, que Vasconia ha metido 7 puntos en los primeros 5 minutos, que es poco, es una Proyección de 14 puntos en un cuarto, pero es que ha sido ese rato en el que Lucan no ha metido nada. Entonces, yo creo que lo preocupante no es ya en donde tenga la cabeza Lucan, sino los juegos que está teniendo, como decimos, en defensa en el rebote o cuando a veces sufre algunas desconexiones ofensivas en los partidos. Sí, porque en ataque al final, Soko, Hanna, sabemos que van a aportar sus puntos, Lima quizás ahora mismo está un poquito más de bajón, pero sabemos que va a reaparecer. El problema es defensivo, el problema no sé si es por que el equipo esté pensando en esa Final Four, quiero pensar que no, porque se han competido durante minutos muy importantes de una forma muy buena, pero falta un poco volver a esa dinámica. Una Final Four que va a arrancar el próximo viernes, Emilio es uno de los afortunados que se va a Grecia. Parece que uno de los afortunados que le ha tocado un sorteo a Grecia. No, no, uno de los afortunados que va a tener la suerte, porque al final es una suerte de vivir algo histórico y hacerlo allí, en Atenas y en ese pabellón en el OACA y bueno, defender los intereses de tu posición de Lucan. Sí, aportaré yo también para el equipo de Ivo Navarro. Imagino que para ti tiene que ser muy ilusionante, ¿no? Ver una Final Four de tu equipo, de Lucan Murcia. Sí, sí, vamos a viajar a Grecia, no sé, desde luego es especial y bueno, suerte sí, desde luego mucha suerte y nada, con ganas de ir allí, disfrutarlo y de contarlo, que es para lo que vamos. Un partido que va a empezar a las ocho y media. Los que vayan a Grecia, bueno, de maravilla, los que no, lo van a poder ver aquí en esta casa en Popular Televisión, con un compañero Luis Hidalgo, que bueno, tú no puedes estar en Grecia, lo hacemos aquí en Murcia. No, no me puedo. No se puede dividir, pero sí, con muchas ganas de rematar esta experiencia tan buena que está siendo la Basketball Champions League para el Lucan Murcia. El año pasado con la Euro Cup quizá quedó un poco de sabor agridulce, de sí, compites en una competición muy bonita, pero no llegas lejos, no llegas realmente a ser un equipo competitivo, pero ahora mismo estás en una Final Four. Estamos hablando de que estás contra dos, por lo menos, de los mejores equipos que hay en Europa, como son Mónaco o AEK, que podrían estar jugando la Euro Cup al máximo nivel, y están jugando contra una Final Four como contra ti, contra el Lucan Murcia, y que ninguno quería cruzarse contigo. O sea, por muy 15.000 griegos que pueda meter la EK, yo estoy seguro de que no hubiesen querido cruzarse con el Lucan Murcia de ninguna. Además, una EK que para mi gusto, jugador por jugador, se parece mucho a este equipo, a este Lucan Murcia. No tiene una grandísima estrella, son un bloque de jugadores muy buenos, que sí, que Manny Harris es un grandísimo jugador y va a tener un duelo fantástico con Clevin Hanna, pero para mí es un duelo muy igualado, en el que la defensa de Lucan Murcia y el público, por otro lado, van a ser los factores diferenciales. Ahí va yo, que se me entienda, y desde el máximo respeto, ¿se le tiene más miedo al nombre del AECA de Atenas que lo que realmente es la plantilla en sí? ¿Son los jugadores? No, yo creo que miedo a nada. El AECA es un conjunto muy similar a Lucan, es también un equipo que ha ido creciendo en su temporada, venciendo las expectativas que había depositado sobre ellos. Al final, y el escenario yo creo que en una cita tan ilusionante, sin precedentes para la historia de Lucan, no creo que haya lugar para pensar en que ese escenario es muy grande, al final es el OACA, pero bueno, también Lucan ha jugado, por ejemplo, para hacer los deportes de la Comunidad de Madrid, está acostumbrado a tener ese escenario. Es el Palau, se fue al Palau y se ganó a Barcelona. Sí, bueno, al final jugar en grandes pagaiones ya ha jugado, si acaso el formato de la Final Four o que te toque el anfitrión, yo creo que es tan ilusionante esta primera experiencia al más alto nivel o a un gran nivel como mínimo en Europa, y no creo que haya lugar para pensar que si el AECA, porque el AECA, como decía Luis, por plantilla no es nada que digamos es superior a Lucan, así que es verdad que está haciendo una gran temporada, su campeón de la Copa Griega, pero no es un equipo que digamos, pero no es un equipo que digamos, vale, es que es superior a nosotros, a ver qué podemos hacer, a ver si competimos, es que Lucan puede ir a ganar sin miedo a nada. Ellos seguramente estarán trabajando esta semana en el scouting, Hanna, Soko, Lima, Faberani, nosotros, o en este caso Lucan Murcia, ¿a quién tiene que vigilar? Bueno, ellos tienen tres jugadores que también son candidatos a ocupar el quinto final de la temporada de la Champions, en el alero hay un jugador que es Dusan Sakota, el hijo del entrenador Dragan Sakota, quien por cierto era también el entrenador cuando hace 16 años el AECA ganó su último título, la Liga Greca en 2002. Dusan Sakota es candidato al mejor alero de la competición, pero por fuera tienen una dupla muy anotadora, que son Manny Harris, MVP de la Copa Griega este año, que la ha ganado el AECA, y Mike Green, es un equipo también en el que su gran fortaleza reside en los intangibles, es un equipo con muchísimo corazón, lo demostró remontando la eliminatoria de octavos contra el Nimbursk, con quien perdió por 10 puntos, se acabó ganando por 11 en territorio ajeno. Además con un triple in extremis, o sea que fue una eliminatoria, pero lo que dices, sobre todo lo que tienen es que no son un equipo como el Pinar Carcillaca, de para a DJ Kennedy, a Jorge Jones y se acabó, o sea, ellos han jugado una eliminatoria de cuartos de final, en la que han jugado con 10 jugadores jugando más de 15 minutos, o de 10-15 minutos, y ninguno de ellos promediando más de 20 puntos por partido, o sea que son capaces de hacer 11, 12, 15, 14, como eso pasa mucho en el Lucas Murcia, que sí, que Hanna y Soko siempre van a estar por encima de los 10, pero Oleson puede tener el día, Lima puede tener el día, De Lía puede aparecer, cualquier jugador puede aportar lo suficiente como para ser un factor diferencial de cara a la final. Has hablado de De Lía, imagino que habrá que hacer un descarte, entre De Lía y Tumba, más o menos se han repartido los descartes de este año. Sí, creo que volverá a ser como los últimos partidos, un día uno y otro día otro, porque por fuera no puedes arriesgarte a descartar a nadie, por dentro, es que, no es que vaya sobrado, pero bueno, donde más te puedes permitir dejar de contar con alguien, tienes que dar entrada forzada a Faberani, que ya ha jugado hoy, y a Antelo, veremos a ver si puedes jugar este fin de semana, pero bueno, lo normal sería que saliera De Lía un día y Tumba otro, ya veremos en qué orden decidió hacer Luis Bonavarro. Lo normal sería que fuese De Lía, pero revisando números de cara a esta Final Four, Marcos De Lía es el jugador de Luka Murcia con un mejor más menos en la competición, que es un dato que a mí por lo menos me ha resultado curioso, porque siempre tenemos la sensación de que es el eterno jugador cuestionado, que yo también lo cuestiono, porque a veces me dan ganas de decirle, tío, para abajo, machacada, pero realmente es un jugador que ha marcado muchísimo la diferencia, que por ejemplo ha sido el descartado en los peores equipos, no jugó en Oldenburg y no jugó en Casa de Mónaco, o sea que realmente los dos peores partidos que ha hecho Luka en la competición no estaba él, curiosamente, o sea que habrá que ver cómo se plantea Ivo Navarro el descarte, yo creo que para el partido de semifinales casi seguro que va a ser el descarte, puede que Tumba lo haga cambiado, que Tumba se lo guarde para la final, o igual le hace los descartes solo con algún tipo de lesión que pueda haber, pero sobre el papel va a ser alguno de los dos seguro los que van a caer. Viajes en aficionados, no, ¿no? Viajes en torno a 50, 60 aficionados, sí, por su cuenta los aficionados, ya por grupos como se busca cada uno su viaje, pero sí, habrá un poquito de Murcia. De la otra semifinal, ¿hay algún favorito? Mónaco, Mónaco, claramente, Mónaco, es un clara favorito, pero yo mismo la he respondido claramente Mónaco. Sí, sobre todo también teniendo en cuenta que el equipo alemán, ¿no le damos ninguna opción a los alemanes? No, yo opción le doy porque es el equipo que mejor tira de tres de los cuatro que llega a la final, o sea que se tiene el día perfectamente, pero estamos hablando de un 80-20, que al final Mónaco no ha conseguido además llevarse la Final Four a su terreno, o sea que van a salir incluso con más ganas todavía, pero lo normal sería que acabasen en la final. Además, el otro condicionante es que el equipo alemán ha eliminado a dos alemanes por el camino, o sea que dos alemanes que además van por detrás de él en la clasificación de su país, o sea que no ha tenido ningún tipo de problema de decir, oye, tengo que enfrentarme a un twin rival excesivamente grande, que luego estos baloncestos, una Final Four, y en 40-80 minutos puede pasar cualquier cosa. Lo ponemos de cenicienta contra Mónaco, pero bueno, también la realidad es que en la fase de grupo ganó 10 partidos de 12, fue segundo del grupo B, empatado con Tenerife, y es un equipo que también tiene ese factor a favor, que es que no tiene nada que perder. El favorito es Mónaco, Mónaco también estuvo en la Final Four del año pasado en la Champions, es algo que puede jugar también en favor del equipo alemán, y también esa ilusión de estar ahí, no tener ninguna presión, Mónaco sí que la tiene, Mónaco sí que se le exige estar en la final por su trayectoria esta temporada, y ya digo, por su presencia en la Final Four del año pasado. Y además, si el año que viene se van a cumplir las amenazas de Panathinaikos, y lo vamos a tener jugando la Basketball Champions League, este puede ser el último chance que tiene Mónaco de ganar, yo lo digo. Ilusión decía Emilio, es la que tiene toda la afición del UCAN Murcia, porque al igual que el conjunto alemán, bueno, son un poquito los dos que van sin presión, van sin nada que perder, y con muchas cosas que ganar. El partido será a las ocho y media, lo veremos en directo, lo viviremos en directo, lo contaremos en Popular Televisión, bueno, con programación especial, con una previa antes, a partir de las ocho menos cuarto, para analizar todo con detalle, con un equipazo como venimos contando durante toda la temporada, luego viviremos el encuentro, y luego pues habrá un post partido, ojalá que largo, porque eso significará, Luis, que hemos ganado y que estamos en la final. Sí, y además del domingo, se jugará tanto, aunque el UCAN pierda, deseamos que no, habrá un tercer y cuarto puesto, o sea, que también se lo contaremos y también lo viviremos. Por supuesto, pero que hay baloncesto asegurado para el domingo también, así que es un viaje, que si alguno todavía se está pensando si ir o no, que se anime, que es una ocasión histórica, y si no, que lo viva aquí, que le vamos a dar todo el trato que se merece al baloncesto. Vamos, estaremos aquí en Popular Televisión, también estaremos en Atenas, con un equipo que va a viajar para acompañar en esa cita histórica, el conjunto del UCAN Murcia, también estaremos en el centro de ocio zigzag, donde se va a vivir, bueno, pues el partido por parte de la afición, con pantallas, así que bueno, pues cita importante dentro del mundo del baloncesto, en la ciudad y en la región de Murcia, con ese UCAN que va a defender los intereses en la Final Four de la Basketball Champion. Aquí lo vamos a dejar, Emilio, muchísimas gracias, buen viaje, y créate la copa. Nada, muchas gracias, si no, pues acaso, le echaré alguna foto y la paso. Germán, gracias, y la semana que viene más. De momento los futboleros tenemos que esperar a una cita europea. Sí, déjame decir que me lo han recordado, ha marcado también Juan Hernández esta temporada, el Lorquino, así que... Tenía la tínita, ¿no? Sí, 13 goles lleva ya, y los mismos que Aquino, así que... Una libreta incompleta. Otro delantero murciano, que está haciendo una buena campaña en este caso, con el Celta B, que va camino también de meterse en playoff. Bueno, dicho queda, Otón, gracias. Buenas noches. Luis, un placer. Solo un apunte más, decir que el AECA también llega tras perder su último partido de la Liga Griega, solamente para que no piense que solamente llega mal el UCA Murcia, además la ha perdido contra el ASP Promiteus Patras, desconocido para mí, así que llega tras perder, esperemos que no sea... Ninguno de los que sea el UCA en el que rompa su dinámica. Bueno, pues el viernes nos vemos para ese partido entre el UCA Murcia y el AECA. Durante toda la semana también hablaremos mucho de la Champions, con los jugadores, con el entrenador de UCA Murcia, con diferentes reportajes, así que pendientes de esa cita tan importante para el mundo del baloncesto en la región de Murcia. Nosotros lo dejamos aquí, gracias como siempre por estar ahí, que pasen una buena semana y muy pendientes durante toda la semana de los deportes y de la Champions, de la Basketball Champions League. Que pasen una buena semana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!